La trompeta tan sonando, hay una tan cerca alquedilla, hay donde juntos cantaremos, y al Señor de Navidad, hay un hogar de muchos hermanos, hay una entrega a tu vida a Cristo, hay que nos vamos de esta tierra, nos vamos con la tierra nueva. La trompeta tan sonando, hay que ser un hogar de todos. Y así yo te quiero alabar, porque me vuelvo. Y la trompeña canzonando, y trabando el trompeño. Y padre mío, venganse, viajarse el día. Y padre mío, venganse, viajarse el día. Y el mundo canzare, y al medio de la vida. Y el mundo canzare, y al medio de la vida. Y el mundo canzare, y al medio de la vida. Y a la cristón, al medio de la vida. Andrón. Por la tierra sobre mí, Yeah. Y aún así yo te quiero alabar. Y el mundo canzare, y al medio de la vida. Quieres amor, tú eres amor, tú eres amor, y Cristo es amor, Jesús te llama, Jesús te llama, Jesús te llama, y por ti mirá, Jesús te llama. Jesús te llama, Jesús te llama, y por ti mirá, levanta la cruz y suma nuestra rama, ¡Gloria! 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 Y ruega, compadre, que donde tú Y sufre, y llora A ver otra voz A ver otra voz Y sufre, y llora A ver otra voz A ver otra voz Que Dios se bendiga mucho Amén